¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, 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 gol! Y es gol, ha marcado, los visitantes estrenan el marcador Se perdió el balón por el lateral, será saque de banda ¡Qué listo estuvo despejando! ¡icht哦! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gracias. ¡Cuidado, que la pelota va de un lado a otro como una loca! ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya casi he perdido la cuenta! ¡Otro gol más! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Roba en la banda! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! No pudo evitar que el valor saliera Saque de banda Con esa defensa los delanteros solo tienen que estar preocupados De intentar aprovechar sus ocasiones de gol La defensa tendrá que emplearse a fondo ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! Chavales, beber agua porque lo vais a necesitar Palman 4-0 Pedazo de primera parte que hemos visto Hacía tiempo que no disfrutábamos tanto con un equipo ¿Cómo ha dominado? ¿Cuánto ha llegado? Por eso va ganando Ambos entrenadores Imagino que habrán dado sus instrucciones en el descanso Veremos si han acertado o no Tiene una visión mágica colocando el valor ¡Ay! Por una amiguita Bueno hombre, ha fallado el disparo Pero el portero estaba bien colocado de todas formas Un pase muy malo Y lo ha interceptado muy rápido Sí, quizá le ha faltado equilibrio en el disparo Y precisión Ha sido una pena Bueno, hay que intentarlo Aunque la verdad es que estaban todos los defensas por delante del balón Toca y se toca hasta que se busca el espacio La defensa intercepta el pase Robó correctamente en esa línea lateral ¡Gol, gol, 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 gol! Desde luego el portero, el pobre Hoy no se está aburriendo Que mantienen las botas El Girondén se está pasando a puro Y se está encerrando demasiado en su campo Renunciando al contragolpe Gol, 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 gol Han vuelto a marcar Tiene un ojo clínico a la hora de colocar el balón Es increíble Se necesitan todos los dedos de una mano Para contar los goles que lleva hoy ¡Suscríbete al canal! Ahí se produce el primer cambio Vamos a ver quién sale Con una defensa así, el portero puede estar bien tranquilo Creo que en esta defensa hay varios jugadores que están llamando a la puerta de la selección La portería sigue temblando tras ese disparo El equipo ha ganado de cabo a rabo Ha sido mejor No está mal el equipo en este arranque de la temporada Llevan más victorias que derrotas Y eso que todavía están engrasando la maquinaria Muchas gracias por haber comentado con nosotros en el partido Paco Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!